El primer actor, Héctor Bonilla, muere a los 83 años de edad. El deceso del histrión fue confirmado por familiares del actor a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. En el mensaje dio a conocer que Héctor falleció debido al cáncer de riñón, enfermedad que el actor padecía desde hace cuatro años. De acuerdo con la familia Bonilla, el actor murió en casa, en paz, sin dolor y rodeado por un círculo íntimo que lo acompañó hasta el final. La Secretaría de Cultura también dio a conocer el fallecimiento del actor con este mensaje. La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, Egresado de la Escuela de Arte Teatral del INVAL y considerado uno de los mejores actores de México, se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo Amanecer. Te invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de YouTube y de TikTok. Gracias por suscribirte. Tú nos ayudas a crecer.